Desde el desarrollo de habilidades blandas hasta la gestión del tiempo y el bienestar emocional, estos cursos están diseñados para ayudarte a alcanzar tus metas y potenciar tu vida en todas las áreas. Así que prepárense para descubrir cómo dar el siguiente paso en su viaje hacia el éxito y la realización personal. Entonces, ¿cuáles son los 5 mejores cursos de crecimiento personal en este 2024? Comencemos. Número 1. Calma tu mente, sana tu alma. Este curso es, sin duda alguna, el más completo en el rubro de amor propio y desarrollo emocional. ¿Por qué deberían considerarlo una adquisición imprescindible en su biblioteca digital? Permítanme explicarlo. En primer lugar, calma tu mente, sana tu alma no es solo otro Evooc más en el mercado. Es una obra maestra cuidadosamente elaborada por expertos en el campo del crecimiento personal y la psicología positiva. No solo se basa en la experiencia de la productora, sino que también está respaldado por una sólida investigación y conocimiento profundo del tema. Lo que hace que este Evooc sea verdaderamente especial es su enfoque práctico y directo al grano. No encontrarán teorías abstractas o conceptos difíciles de entender aquí. En su lugar, descubrirán herramientas prácticas y estrategias accionables que les ayudarán a transformar su mentalidad y reprogramar su mente para atraer pensamientos positivos en sus vidas. ¿Qué tipo de transformación pueden esperar al sumergirse en las páginas de calma tu mente, sana tu alma? Bueno, les garantizo que encontrarán un tesoro de herramientas que les ayudarán a superarse emocionalmente y mentalmente. Desde técnicas de manejo del estrés hasta ejercicios de autocuidado y visualización, este Evooc les proporcionará las herramientas necesarias para alcanzar un equilibrio en todas las áreas de sus vidas. Imaginen despertarse cada día con una sensación de paz interior y confianza en sí mismas. Visualicen relaciones más saludables y gratificantes, tanto consigo mismas como con los demás. Con calma tu mente, sana tu alma, todo esto y más es posible. Número 2. Despierta tu gran versión. Minoa Ed no es solo otro libro de autoayuda, es una guía completa y transformadora diseñada para ayudarles a superar esas creencias limitantes que los están frenando y a conectar con su verdadero potencial. ¿Por qué deberían considerar adquirir este curso? Permítanme explicarlo. En primer lugar, Despierta tu gran versión les ayudará a desentrañar el origen de esas creencias limitantes que los mantienen estancados y a identificar la imagen que han creado de sí mismos. A través de ejercicios prácticos y reflexiones profundas, descubrirán por qué sus mentes se aferran a esas ideas y cómo pueden liberarse de ellas para siempre. Pero eso no es todo. Este curso también los guiará en el proceso de desapegarse de las expectativas externas y las relaciones tóxicas, permitiéndoles vivir sin límites y en total libertad. Aprenderán la ciencia detrás del desapego emocional y los secretos para encontrar paz interior, independencia emocional y autoconfianza. Y lo más importante, Despierta tu gran versión nos ayudará a descubrir el tesoro que yace dentro de cada uno de ustedes. Aprenderán a reconocer y utilizar sus dones y talentos ocultos, recordar su misión y propósito de vida y despertar su verdadera felicidad desde dentro. Así que si están listos para liberarse de las cadenas del pasado y embarcarse en un viaje de autodescubrimiento y transformación, Despierta tu gran versión es el compañero perfecto en este viaje hacia una vida plena y significativa. Número 3. Del dolor al poder. Este curso está diseñado para ayudarte a reconocer y sanar las heridas emocionales del pasado que te han estado frenando, impidiéndote avanzar hacia la vida plena y feliz que tanto mereces. Si has estado luchando con baja autoestima, emociones negativas recurrentes, estrés crónico o si sientes que el apego emocional está obstaculizando tu bienestar, este curso es para ti. También es ideal si has experimentado dificultades para confiar en los demás, te has sentido aislado o te encuentras en duelo por una pérdida significativa. A lo largo de este curso, aprenderás herramientas prácticas y ejercicios terapéuticos que te permitirán reconectar con tu amor propio y tu poder creador. Descubrirás cómo liberarte del dolor emocional y el sufrimiento para vivir una vida plena y auténtica. Así que si estás listo para dejar atrás el pasado y abrirte a nuevas posibilidades de bienestar y felicidad, este curso es para ti. Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y transformación emocional y comienza a manifestar la vida que verdaderamente deseas y mereces. Número 4. Creando desde la sanación. Este taller online está diseñado para ayudarte a liberar las energías bloqueadas en tu útero, permitiéndote conectar con tu feminidad y tu poder interior para manifestar la vida que realmente deseas y mereces. Algunos de los beneficios que obtendrás al unirte a este programa son la liberación de traumas emocionales y bloqueos financieros, una mejora significativa en tu bienestar emocional y un mayor sentido de armonía y equilibrio en tu vida. Además, experimentarás un aumento en tu creatividad, una regulación hormonal, un aumento de la fertilidad y la libido, así como una reducción del dolor menstrual y una mejor conexión con tu espiritualidad femenina. Pero eso no es todo, el programa también incluye tres increíbles bonos de regalo. El primero te enseñará cómo nutrir y sanar tu energía femenina, aumentando tu autoestima y confianza y permitiéndote conectar con tu intuición y creatividad de manera fluida. El segundo bono te ayudará a liberarte de lazos kármicos sexuales, permitiéndote dejar atrás patrones negativos y emociones tóxicas para avanzar en tu camino personal hacia una vida más saludable y satisfactoria. Y finalmente, el tercer bono te dará acceso a una comunidad exclusiva donde podrás recibir apoyo y orientación durante tu proceso de sanación. Número 5. Despierta tu nueva identidad ilimitada. Y déjenme decirles que este no es solo otro curso más, es el mejor curso hecho hasta la fecha. La Academia de Abundancia está diseñada para despertar tu nueva identidad ilimitada y llevarte a un viaje profundo hacia la realización personal y la manifestación de una vida verdaderamente abundante. A medida que avanzas en el programa, serás guiado a través de una serie de técnicas y prácticas diseñadas para aumentar tu vibración y sintonizar con la energía de la abundancia. Dirigida por Jorge Muñoz Parral, reconocido autor bestseller con una impresionante trayectoria en el mundo de la escritura y el crecimiento personal. Con la publicación de más de cuatro libros, ha dejado una marca imborrable en la vida de más de 10.000 personas en todo el mundo. Su dedicación y pasión por compartir conocimientos han construido una comunidad vibrante, con más de 500.000 seguidores, convirtiéndola en una de las comunidades más grandes de abundancia en habla hispana. Lo que hace que este programa sea verdaderamente único es su enfoque holístico. Reconoce que la abundancia abarca todos los aspectos de la vida, incluida la salud, las relaciones, la creatividad y el bienestar emocional. Por lo tanto, la Academia de Abundancia se esfuerza por ayudarte a encontrar un equilibrio armonioso en todas estas áreas. Pero eso no es todo, la Academia de Abundancia también ofrece un valioso apoyo comunitario. Tendrás acceso a una red exclusiva de compañeros viajeros que comparten tus mismos objetivos y desafíos. A través de grupos de discusión en línea, sesiones de preguntas y respuestas en vivo y eventos de networking, crearás un ambiente de apoyo mutuo que impulsará tu crecimiento y tu inspiración continua. Y lo más emocionante de todo, el acceso a la Academia de Abundancia es de por vida. Esto significa que no solo tendrás la oportunidad de completar el curso a tu propio ritmo, sino que también podrás volver a él una y otra vez a medida que avances en tu viaje de crecimiento personal. Esta característica única garantiza que la transformación que experimentes sea duradera y sostenible a lo largo del tiempo. Y ahí lo tienen, amigos, los 5 mejores cursos para el crecimiento personal en este 2024. 4. Recuerden que invertir en nosotros mismos siempre vale la pena, y estos cursos son una excelente manera de hacerlo. No importa en qué etapa de la vida te encuentres, siempre hay oportunidades para crecer, aprender y mejorar. Así que los ánimo a explorar estos cursos, comprometerse con su desarrollo personal y dar el primer paso hacia una vida más plena y satisfactoria. No olvides dejar un like y suscribirte a mi canal para más contenido sobre zapatillas y otras cosas interesantes. Gracias por ver y hasta la próxima.